Hola, bienvenidos. En el video de hoy vamos a hacer un sobrevuelo, una aproximación al sistema cardiovascular humano. En realidad al sistema cardiovascular hamífero, pero bueno, en algunas cosas nos vamos a concentrar en el humano. El sistema cardiovascular es muy sencillo y lo podríamos esquematizar sintéticamente de esta manera. Los círculos son las bombas. ¿Las bombas? Sí, nosotros tenemos dos corazones, dos bombas. En realidad están unidas en un músculo único, que es lo que llamamos el corazón, pero el corazón derecho y el corazón izquierdo son dos bombas independientes. Pulsan unificadamente, porque la contracción de todo el músculo es una sola, pero las bombas son independientes. Cada una tiene dos cámaras. Entonces acá tenemos, este es el corazón derecho, este es el corazón izquierdo, así que acá tenemos la aurícula derecha y acá el ventrículo derecho. Y acá tenemos la aurícula izquierda y acá el ventrículo izquierdo. Esta es la arteria principal, la aorta y manda sangre a todo el cuerpo. Esta es la resistencia periférica total. Estos son todos los capilares de todos los tejidos. Los estoy simbolizando en forma sintética en una única resistencia. Esa única resistencia se llama resistencia periférica total. Después de pasar por los capilares, la sangre va a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho donde es expulsada y va a los pulmones. De los pulmones a la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, ahí es impulsada con mucha más fuerza y va al resto del cuerpo, a todos los tejidos. Esta es la vena cara. Y estas son la arteria y la vena pulmonar. A esta parte se la llama circuito grande y a esta parte se la llama circuito chico. Y fijate que la resistencia del pulmón, los alveolos del pulmón y la resistencia de todo el resto de los capilares, de todos los tejidos del cuerpo, están en serie. Y acá tenemos el caudal. ¿Cuánto valía el caudal de la sangre? Que no me acuerdo. 5 litros por minuto. Es imposible que me lo olvide yo y es imposible que te lo olvides vos. Pasa por estos capilares, pasa por el corazón izquierdo, pasa por los capilares del cuerpo, vuelve al corazón derecho y así se cumple el ciclo completo una y otra vez. Así que estos cuatro elementos están en serie. Y ya tenemos una serie. El movimiento entero, depende de por qué tejido pase la sangre, suele durar entre 10 y 60 segundos. O sea, imagínate un lóbulo rojo que pasa por ahí, está en la aurícula derecha, entre 10 y 60 segundos va a volver a estar en la aurícula derecha. La cuestión es que el circuito chico aporta una resistencia mucho menor que la resistencia periférica total. De hecho, podemos estudiar al sistema cardiovascular humano, simplificando de esta manera, olvidamos el circuito chico y trabajamos inclusivamente con el circuito grande. Ahora sí, suponemos un corazón único que impulsa la sangre saliendo por la aorta, entrando por la vena cava y yendo a parar a todo el cuerpo. La resistencia de todo el cuerpo la representamos en esta única resistencia periférica total. Ya que estamos, podríamos calcular el valor de la resistencia periférica total. ¿Por qué? Porque en cualquier elemento de un circuito se verifica la ley de Ohm, en que decía que la diferencia de presión con la que impulsa una bomba es igual al caudal por la resistencia. Bueno, apliquémoslo a este circuito, donde la resistencia es la resistencia periférica total, el caudal, lo que es el caudal del sistema cardiovascular humano y la diferencia de presión que es la que produce el corazón. Bueno, cuando nos vamos a tomar la presión, la enfermera dice 12.8, tomemos como promedio 10. ¿10 qué? 10 centímetros de mercurio. Esos 10 centímetros de mercurio representan unos 13.300 pascales. Paso el caudal para abajo. El caudal son los 5 litros por minuto. Si lo pasamos a unidades internacionales, eso nos da 8,3 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo. El segundo que está dividiendo en el denominador va a pasar multiplicando el numerador. Y si hacemos la cuantita, eso nos da 1,6 por 10 a la 8 pascal segundo sobre metro cúbico. Esa es la resistencia periférica total. O sea, la resistencia de todo nuestro cuerpo a ser atravesado por la sangre. ¿Te parece mucho o te parece poco? Dice 10 a la octava. Estos son 160 millones de pascal por segundo sobre metro cúbico. Grabátelo porque estas ideas de magnitud son interesantes y además son importantes. Borré el inicial. Nos quedamos con un circuito grande y vamos a darle un poquito más de detalle. Así que acá tenemos el corazón, la arteria aorta, la vena cava. Y en el medio, en paralelo, tenemos todos los sistemas, tejidos, órganos que se te ocurran. Por ejemplo, acá podríamos simbolizar al cerebro, acá podríamos simbolizar a la piel, acá podríamos simbolizar a los músculos, acá podríamos simbolizar el aparato digestivo, y así todo lo que quieras ir agregando, lo tenés que ir agregando en esta escalera de paralelos, acá escalera interminable. Son miles o cientos de miles, si quisiéramos ser muy detallistas, pero no lo necesitamos, porque con estas aproximaciones podemos entender mucho mejor cómo funciona el sistema. El sistema cardiovascular está altamente regulado, no funciona como las cañerías comunes. Todo esto tiene canillas, acá. Estás, estas son las canillas, que abren o cierran. Esas canillas están a la altura de las arteriolas, pensá que las resistencias son los capilares. El capilar es irrigado por una arteriola. Las canillitas, esas son las arteriolas. Las arteriolas están envueltas en una lámina de musculatura fina, que está enervada por el sistema nervioso central autónomo. Sistema nervioso central, o sea, que está comandado desde acá. Y autónomo, porque no nos consulta, decide solo qué tenemos que hacer. Y va abriendo y cerrando las canillitas según lo que nosotros tengamos que hacer. Nuestras necesidades. El sistema nervioso central autónomo se ocupa de nuestro bienestar. Por ejemplo, si estamos haciendo la digestión, está abierta esta canilla al máximo. Manda toda la sangre necesaria para que la digestión se haga bien. Y cierra la de los músculos, porque estamos quietos haciendo la digestión. O durmiendo. Ahora, imaginate que escuchamos al rugido de un león. Y nos da mucho miedo. Ahí tenemos que correr. Entonces, el sistema nervioso central autónomo, automáticamente, antes de que podamos verlo siquiera el león, ya con el susto y el rugido, cierra brutamente esta canilla y abre lo más que puede esta otra canilla. Porque sabe, porque sabe, porque sabe que si hay un león tenemos que luchar o correr. Y bueno, si esto nos produce una indigestión y nos cagamos, el sistema nervioso central autónomo nos dice, bueno, era más importante salvar la vida. De modo tal, que estas resistencias no son fijas. Nada en el sistema circulatorio es fijo. El corazón puede bombear a mayor velocidad y con más presión. Así que estos dos términos cambian. La resistencia se puede ir regulando con estas entradas o salidas. Lo único que no se puede hacer es detener la sangre en ningún lugar. La sangre tiene prohibido detenerse. Porque tiene un sistema de seguridad en alerta permanente que cuando detecta que hay sangre detenida, coagula. Hay un único lugar en el cuerpo humano donde se permite a la sangre detenerse, embolsarse. No te lo voy a decir, te lo planteo como desafío y me lo contás en los comentarios. Si lo encontrás. Fijate como una visión tan sintética del sistema cardiovascular nos permite entender y calcular un montón de características del sistema. Básicamente tenés que recordar esto. Nuestro sistema cardiovascular humano está montado mayoritariamente en paralelo. Hoy vimos una excepción que es la unión del circuito grande con el circuito chico. Eso está en serie. Pero acá en el circuito grande hay otros dos lugares muy particulares que están montados en serie. Sería una cosa así. Dentro de todos los paralelos que hay, tenemos dos lugares únicos en el circuito grande que son series. Una resistencia en serie con otra. Una es bastante grande y la otra es casi microscópica. Buscá la voz. Encontrá la voz. Y te dejo así, calentito. Con esto, mirá, con trapa. Y con esto termino el video. Gracias por la atención. Disculpa por toda payasada que dije. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!